Buenas tardes, hoy 20 de julio del 2022 nos encontramos en el paraje Tetele Corral de la población de Pixtiopan. Estamos en el municipio de San Juan Iscaquizcla. Nos encontramos en la parcela del señor Carlos Velasco Palacios. Estamos realizando la segunda aplicación de fertilizante orgánico Nutrilix. A un tomate verde criollo, que al día de hoy tiene 22 días desde que se sembró. Hoy vamos a realizar la segunda aplicación de fertilizante orgánico Nutrilix a través del sistema de goteo. De este lado es el total de una hectárea. Tomate verde de cáscara. Toda esta parte se va a fertilizar con Nutrilix. Esta es la otra mitad de la parcela, que hoy recibe la segunda aplicación. Dentro de 15 días realizaremos la siguiente aplicación de fertilizante orgánico Nutrilix. Y le daremos seguimiento al desarrollo de esta planta. Y recuerda amigo productor, si quieres un cultivo feliz, abona con Nutrilix. La mejor nutrición para tus cultivos. Innovergánica de México, nutriendo al campo mexicano.